¿Tú buscándome? ¿Tú buscándome? ¿Tú buscándome? Tú no sueles hacer eso, Semal. Yo me voy. Buenas noches. Veo que estuviste bebiendo bastante. Sí, bebí un poco. Ya veo. Y ya me dio sueño. Solo quiero ir a la cama. ¿Me llevarías, por favor? Seguro. Vamos. Gracias. Cuando regresé, Gelin me llamó y me dijo que ella estaba embarazada. Ella fue al hotel donde me estaba quedando. Y entonces discutimos. Entró al baño. Estaba llorando. Pero después de un rato no se escuchaba nada más. Y yo... Quise entrar, pero la puerta estaba cerrada. Así que tuve que forzarla. Estaba en el piso, cubierta de sangre. Se habían cortado las muñecas. ¿Qué? Ok, escucha. Entiendo que seas buena persona y no culpes a nadie. No lo discuto, pero también fíjate en los hechos. Esa mujer quiso suicidarse embarazada para que él no la dejara. ¿Qué madre haría eso? Escucha, ¿quieres saber lo que opinó? Esa mujer es muy peligrosa. No es lo que aparenta. Asiye, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, ¿tú cómo estás? ¿Cómo estuvo la cena? La reunión se canceló porque él tuvo un accidente. Ah, ¿por eso llegaste tarde? No, solo quise quedarme a pasar el rato. Ah, entiendo. ¿Estabas con tus amigos? No, no estaba con amigos. Pero conocí a alguien así, ya una mujer. Ah, ¿y cómo era? Bueno... Era una mujer hermosa, inteligente. Muy simpática. Qué buena noticia, Mahir. Alégrate. Era hermosa, ¿verdad? Cuéntame, estaban coqueteando, ¿cierto? No hay nada que contar. ¿Cómo que no hay nada que contar? Se te nota en la cara, cuéntame ya. Te ves más feliz por esto que yo. ¿Acaso te cansaste de mí? No, no es eso. Me alegro porque pensé que tú te alegrabas. Pero... ¿cómo vamos a seguir con esto? Estamos pretendiendo estar casados. Lo más probable es que eso no le guste y se aleje. Eso no pasará, no te preocupes. Solo estábamos conversando. Ella se aburrió y se fue. ¿Por qué? Supongo que me veía como un hombre cariñado con su familia. Le hablé sobre... Ugur. Le dije que era tierno e inteligente. Después se despidió y se fue. Ay, Mahir, no. ¿Por qué empezaste a hablar como un hombre que tiene hijos? Debiste hablar sobre ti mismo. Y claro, su reacción es normal. Ella quiso escapar. En fin... Me dijo que su nombre es Sujal. Sujal. Es un lindo nombre. En fin... ¿Tienes hambre? ¿Cenaste? ¿Quieres que te traiga algo? No, no, no tengo hambre. Tan solo iré a darme un baño. No, no. No, no. No, no, no. Así ya, ¿dónde estás? Vine a comprar, pero ya estoy regresando. Ok, espérame en el parque afuera del mercado. Tenemos que hablar. ¿Hablar sobre qué? Ah, está lloviendo. ¿Cómo vamos a jugar? ¡Helene, no! ¡Ugur! 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 ¡Hijo! ¡Despierta! ¡Despierta, por favor! ¡Abre los ojos! Vamos al hospital. ¿Qué le pasa a mi hermano? ¿Qué pasó? Tranquila. ¿Qué pasó? Tranquila, ya vamos. ¡Vamos! ¡A el hospital! ¡Vamos, llévalo al hospital! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¡Maneja al hospital! ¡Llamen a mi mamá y a mi jele! ¡Sí, sí, lo haremos! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Vamos, vamos! Vas a estar bien, Hugo. Vas a estar bien, tranquilo. ¡Ugur! ¡Una camilla! ¡Rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Sumal, eres tú! ¡Sí, vas a estar bien! ¡Ugur, vas a estar bien! ¿Escuchas? Aquí estoy. Aguanta un poco. ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! Rápido, póngalo sobre la camilla. Ayúdenlo. No le va a pasar nada a mi hermano, ¿verdad? Tranquila, haremos todo lo posible. Los doctores te van a ayudar, Ugur. Vas a estar bien. Por favor, mantenga la calma. Todo va a estar bien, tranquilo. Él va a estar bien. Así será. Ven, tranquila, tranquila. Sí, papá. Estamos en el hospital. Ugur ya fue ingresado. Solo esperamos. ¿Qué, doctora? Muy bien. Entiendo. Semal, mi padre mencionó a un doctor. Iré a buscarlo. Está bien. Está bien, Helen. ¡Shh! Él estará bien. Estará bien. Nergis, él estará bien. ¡Shh! Él es mi hijo. Mírame. Él estará bien. Te lo prometo. Mi hermanito. Mi hermanito. Mi hermanito. Tranquila, él es muy fuerte. Estará bien. ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¡Mamá! ¿Qué le pasó? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? Dime qué le pasó, por favor. ¿Cómo se golpeó? Dime algo. Así que fue un accidente. Ella no lo vio. ¿Cómo que fue un accidente? ¿Cómo? ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Cómo pudo atropellar a mi hijo? No lo puedo entender. ¿Dónde está Ugur? Dime dónde está. Ella ingresó tranquila. Por favor, cálmate. Él va a estar bien. Él va a estar bien. Debemos esperar un poco más y ser pacientes. Ya lo están atendiendo, tranquila. Recuerda que es mi hijo. Recuérdalo. Es muy fuerte. Muy fuerte. Asiye, no yo eres. No soporto verte así. Tranquila, por favor. Tranquila. Él estará bien. ¿Está bien? Estoy seguro. Él va a estar bien. ¡Gelin! ¿Dónde está Ugur y Asiye? Semal y Nargis están allá. No lloran. No lloren. No lloren. Papá. No lloren. Papá. No lloren. Por favor, no dejes que le pase nada. No lloren. No lloren. Papá. No lloren. No lloren. ¿Asíye? ¿Cómo está Ogur? ¡Mahir! Por favor, dime algo. No sé, nadie ha salido a decirnos cómo está. Nadie dice nada. Ya no resisto estar aquí sin saber. Tranquila, tranquila. Intentaré buscar a alguien para pedirle información. Se lo llevaron a emergencias, Mahir. Dijeron que esperemos. El doctor vendrá y nos dirá cómo está. Entiendo, te acuerdas. Lo siento, de verdad. Yo iba de salida a verte. Todo pasó muy rápido. No lo vi. Por favor, perdóname. ¿Cómo es que conduces un auto sin ver a los lados? No estabas en la calle. Era el jardín. Los niños juegan ahí. No entiendo cómo pudiste hacer esto. ¿Por qué no tuviste más cuidado? En serio, lo siento así. ¿Qué desearía haber muerto antes de que le pasara esto, Ogur? De verdad. Gelín, no digas eso, por favor. Deberías haber tenido más cuidado, pero lo que pasó ya pasó. Tranquilízate. Por favor, Asiye, te ruego que te calmes. Sé que te sientes terrible, pero debes calmarte. ¿Sí? Escucha, no pensemos lo peor, ¿sí? Seamos fuertes. Yo conozco a Ogur. Él es un niño fuerte. Ya verás que estará bien, ¿verdad, hija? Doctor, mi hijo, ¿cómo está? Lo atendimos de inmediato. Volvió en sí mismo y ya está consciente. Ay, gracias, gracias. Eso es bueno, ¿verdad? O sea, que está bien. Sí, se golpeó la cabeza y quedó inconsciente, así que sospechamos de una conmoción cerebral. Le haremos una tomografía para confirmar o descartar la sospecha. Tiene un pequeño hematoma en el brazo y algunos puntos en la cabeza. ¿Es posible que podamos entrar a verlo? Claro, puedo permitir que los padres entren un momento. Yo soy su hermana, ¿puedo entrar a verlo? Está bien, pero no hagan que se canse mucho, ¿de acuerdo? Será solo un momento, descuide. Bien, adelante. Muchas gracias. Semala, ¿a dónde vas? Solo sus padres pueden entrar y Nargis pidió permiso porque es su hermana. Yo estaba preocupado y solo me distraje. Yo también quisiera poder verlo, pero su familia es primero. Sí, claro. No, 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 no. Hijo, mi niño hermoso. Cielo, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? Estoy bien, mamita, no llores. Está bien, hijo, estaba llorando porque tenía miedo, pero no te preocupes, ya no voy a llorar. Estábamos afuera, hermanito, nunca te dejamos solo. Hermana, yo no recuerdo nada. De repente todo se puso negro cuando me caí. Solo recuerdo hace mal. Creo que él también estaba llorando. ¿Qué me pasó? Hijo, tuviste un accidente, pero no fue muy grave. Te vas a recuperar, descuida. Ogur, mi amor, dime que te duele. Me duele la cabeza y el brazo. Entiendo, cariño. Vas a estar bien, ¿de acuerdo? Le haremos la tomografía al paciente. ¿Puedo pedirles que se retiren? Sí, claro, claro, ya nos retiramos. ¿Dónde es eso? No me pondrán inyecciones, ¿verdad? No, no, no dolerá nada. Solo entrarás en una máquina y listo. Tranquilo, tranquilo, hijo. Estaremos cerca de ti, ¿sí? Bueno, mamá. Miren, 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 aquí viene el superhéroe. Yo no soy un superhéroe, se mal. Claro que lo eres. Mírate, estás sano y salvo. Debiste ver ese auto, quedó todo destrozado. ¿De verdad? ¿No estás mintiendo o sí? ¿Es verdad? Porque eres muy fuerte. Nada puede herirte. Sí, soy un superhéroe. Ah. Ogur. ¿Te sientes bien? Sí. Denle espacio al paciente, por favor. Debemos llevarlo al asesor. Sí, por supuesto. Gracias a Dios, se escucha animado. Espero que la tomografía no muestre nada grave. No, él estará bien, ya verás. Disculpen. Debemos registrar al paciente, ¿son familiares? Sí, soy su tía. ¿Necesita su identificación? Así es. Le preguntaré a Asiye. Su bolso está aquí, lo más seguro es que la identificación también. Veamos. Veamos. Aquí está. Muchas gracias. Gracias. Ah, ¿qué pasó? Ogur, ¿dónde está? Tomaron la tomografía y nos pidieron que nos retiráramos. Tenemos que esperar aquí. Ah, claro, entiendo. Asiye, debería sentarte. Descansa un poco. No, no, estoy bien. Oye, ¿has visto dónde está mi bolso? Helene tiene tu bolso. Dijeron que tenían que registrar al paciente y necesitaban tu identificación. ¿Identificación? Eh, deberíamos ir a ver. Asiye, vamos. Lo siento, lo tomamos sin preguntar. ¿Hay algún problema? No, no, solo iremos a ver. Nargis, quédate aquí, por favor, para que tu hermanito pueda verte cuando salga. Sí, mamá. Ven conmigo, ven. Ven, ven, ven. Shh, está bien. Tranquila. Ya no llores. Por suerte, él está bien ahora. Está sano y salvo. Es todo un superhéroe, ¿no? Él es el mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!